Vamos con nuestra corresponsal Alina Duarte, quien ya está lista con el reporte. La Cámara de Representantes de Estados Unidos debería de votar mañana dos proyectos de ley de inmigración que ofrecen un camino hacia la ciudadanía para millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos en momentos que enfrenta el mayor aumento de migrantes en su frontera entre Estados Unidos y México en los últimos 20 años. Los proyectos de ley para ayudar a los trabajadores agrícolas y los inmigrantes más jóvenes conocidos como Dreamers son un esfuerzo de los demócratas del Congreso para avanzar mientras se delibera sobre un plan integral del presidente estadounidense Joe Biden, algo que platicó con el presidente, con su homólogo Andrés Manuel López Obrador. De eso y mucho más, querida Alina, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Vicente. Saludos a ti y a todo el auditorio. Así es, nuevamente estamos poniendo sobre la mesa esta relación bilateral marcada sobre todo por una presión específicamente en el tema de migración, en el cual, como bien lo comentas, esta era una de las promesas incluso de campañas. Sin embargo, hemos visto todos estos claroscuros en los cuales la administración de Joe Biden ahí aún sigue deportando, aún sigue con estas políticas de detención de menores en más de 72 horas, aún cuando así lo establece la ley. Y ahora se están acaminando estos proyectos que hay que decirlo, no es parte simplemente de la voluntad política de Joe Biden, sino de todo movimiento en defensa de los derechos de los migrantes que se han posicionado durante los últimos años, en las últimas décadas, un movimiento que ha estado latente y que también, me atrevería a decir, ha sido el que le ha dado la victoria a Biden en los comicios de noviembre pasado. Ahí están nombrados estos tepecianos, estos dreamers, estos soñadores, los cuales han sido usados durante nuestras administraciones como una moneda de cambio y no otra cosa. E insisto, esto es simplemente una de las tantas facetas, de los tantos pendientes de la agenda migratoria y sobre todo esta reforma migratoria que se ha venido esperando por parte de la comunidad migrante durante décadas, especialmente fue algo, un tema bastante complicado durante la administración de Barack Obama, que incisió en múltiples ocasiones que esto se iba a llevar a cabo y esto no ocurrió. Entonces ahora la vara queda bastante alta con Joe Biden en el tema migratorio específicamente y bueno, también te comento